No veo, no veo, no veo en ese, ¿no? Sí. No veo, no veo. No veo, no veo, no veo. Sí por todo, sí por México. Por otro lado, también puedes platicarles un poquito qué es Sí por México. Sí por México es un movimiento que nos interesa ser una gran comunidad ciudadana para poder poner en la agenda pública las causas que más nos duelen a los mexicanos. Antes de pasarle la palabra a Isaac, les quiero pedir que cualquier comentario que quieran hacer, cualquier pregunta que le quieran hacer a nuestro ponente, lo hagan a través del chat y también lo pueden hacer a través del código QR que viene en el cartel que les enviamos para que ustedes puedan ponerse en comunicación con el ponente. Es la única manera, lo sabemos por seguridad. De la misma manera, si quieren recibir las conferencias que hacemos todos los martes y jueves, también la grabación de estas conferencias y los eventos de CIPOR México, pueden mandar un mensaje a este QR para que les hagamos llegar la información. Pues sin más preámbulo, le paso la palabra a Isaac. Adelante, Isaac, por favor. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Suárez, por estar con nosotros. Un gusto. Lo conocimos hace poco y desde que lo empecé a escuchar la primera vez, nos fascinó todo lo que ha logrado. Les voy a contar un poquito rápido de él. Francisco Suárez Hernández es el director general de Hades. Todos los que han oído estos jugos que son buenísimos, se los recomendamos a todos. Ya parece comercial, pero valen la pena. Él es el director general para toda América Latina. Él estudió la carrera de contador público en la Universidad Autónoma de Baja, California. Es de Tijuana él, me parece. Sí, como nuestra amiga Calle, que entra en un rato por acá. Sí, en donde también concluyó la maestría de administración en CETIS y el doctorado en administración con concentración en administración estratégica. Comenzó su carrera profesional en diferentes empresas del ramo deportivo, turístico y de manufactura. Y su trayectoria en FEMSA empezó en 1996, en donde ya ha desempeñado varios puestos ejecutivos dentro de la división de FEMSA, Empaque. Luego fue gerente de la oficina de presidencia de FEMSA y de dirección general. Y en 2011 es promovido a director de sostenibilidad FEMSA y en 2014 amplió sus responsabilidades con la posición de director de asuntos corporativos de Coca-Cola FEMSA. De 2016 a 2020 fungió como director de nuevos negocios y a partir de mayo de 2020 coordina la dirección general de Hades para América Latina. Para que vean que durante la pandemia también se dieron cosas buenas también, ¿no? Francisco es un apasionado de la sostenibilidad y fue el primer latino en ser presidente del Centro Mundial del Medio Ambiente de 2015 a 2018. Todo un orgullo para México por que sea el primer latino en este sentido. En 2020 la Junta Directiva del UEC votó por unanimidad para elegirlo director emérito en reconocimiento a sus muchos años de servicio y todo. Además es consejero de organizaciones como el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, California Institute of Advanced Management en Los Ángeles, California, Moms Target Media, tesorero del Patronato Nacional de Aldeas SOS México y consejero nacional de Enactus México. También fue consejero alterno. Bueno, podría seguirme aquí como con siete hojas más. Es colaborador de varios medios. Entre ellos me da gusto que sea de Diario Judío, de más ideas de diarios de nuestros medios y lógicamente es como revistas Ganar Ganar, Mundo Ejecutivo. Estuvo en la cumbre Mil Empresas con un panel sumamente interesante. Yo creo que de los que se llevaron la tarde y hoy nos tiene tema muy interesante porque en este país no podemos avanzar y no se puede seguir. Si no pensamos también en la sostenibilidad y en que todo esto sea con un proyecto y algo con un futuro bien visualizado. Francisco, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Isaac. Todo perfecto, nada más que soy en Senada. A cien kilómetros un poquito más al sur, pero este... Está bien, no lo digas Calle, se nos va Calle. Pensó que ahorita Calle que entra vas a decir que eres de Tijuana, así que no lo digas. No que eres de Baja California, suficiente cerca. Muy bien, muy bien. Bueno, pues mil gracias por la invitación, así por México. La verdad que un gusto estar con ustedes y la verdad que doble gracias porque la verdad que el espacio para hablar de sostenibilidad y los retos que tenemos es algo que requerimos comunicar mucho más, crear este efecto así que o la mundial para que se convierta en algo que requiere mucho más tracción. Les preparé una presentación de 30, 40 minutos y muy, ahora sí que contento de anticipadamente recibir preguntas y respuestas y esto que se vuelve también una charla dinámica. Entonces voy a buscar aquí a compartir pantalla para irme a la presentación. Ahí, Isaac, no te agradezco si me dices nada más si la están viendo para empezar. ¿Sí se ve? Perfecto. Gracias. Bueno, el tema del día de hoy quisiera enfocarlo obviamente en negocios y sostenibilidad, pero sí trae un enfoque y es más muy en línea con la cumbre de las mil empresas y algo que yo creo mucho que es un esfuerzo multisectorial. Entonces voy a hablar también de varios sectores, no solo el mundo de los negocios, sino también los sectores en el mundo, cómo pueden contribuir a realmente atender el hoy sin comprometer el mañana. Entonces ese es el título y la dinámica de la presentación. Listo, ya hablé del título. Bueno, no quisiera obviar algo tan básico y el otro día platicaba con Isaac, bueno, por noviembre, diciembre, ¿qué es sostenibilidad? Creo que lo decimos mucho o sustentabilidad ahí de repente, no me voy a meter a temas de las raíces de la palabra, en fin, pero sostenibilidad tiene varias dimensiones que muchas veces nada más pensamos en lo verde. Y realmente la sostenibilidad tiene tres ejes fundamentales, la parte ambiental, la social y la económica. Y en el mundo de los negocios, en Estados Unidos le hablan el triple bottom line, que es generar valor económico, social y ambiental de manera simultánea. Y aquí vienen los diferentes, vamos a llamarle, componentes principales de cada eje, ¿no? Evidentemente, tienen algunos que se pueden imaginar de emisiones, agua, energía. En la parte social, viene desde prácticas laborales, recursos, derechos humanos, diversidad, en fin, health and wellness, toda la parte de salud, que hoy en día, bueno, con la pandemia se ha vuelto fundamental para la sostenibilidad del mundo, ¿no? Y en la parte económica, sí, ahí vienen diferentes elementos que voy a platicar un poquito más adelante, desde fair trade, empleadores responsables y diferentes elementos que son, que es lo que justo es sostenibilidad. O sea, no es nada más que vengo con mi arbolito verde y abrazo el planeta, sino que realmente para lograr sostenibilidad se requieren cumplir estos tres ejes que son fundamentales. Si no, no es sostenible. Y bueno, hay una parte bien importante, evidentemente, en la parte de sostenibilidad, que es cambio climático. Sé que está en el radar de muchos, ahorita ha estado más el radar ambiental, el radar, la parte de salud, pero dicho por Bill Gates, que tenemos el gusto de tenerlo hace unos meses en el TEC de Monterrey, Bill tiene ya algo de tiempo también, así como nos, vamos a llamarle, nos dio el warning de que venía una posible pandemia, si no cuidábamos mejor el entorno, el medio ambiente, también en la parte de cambio climático. Entonces, aquí vienen algunos datos muy reveladores, ciertos, donde básicamente tenemos de repente en el caso de México puntualmente mucha agua en el sureste, por ejemplo, de un sopetón, y luego el norte, como las siguientes que vienen aquí, aquí tomo una del puerto de Veracruz, no usense nada intencionalmente, pero aquí, si se dan cuenta, nada más si suben dos grados, que es muchísimo, por cierto, el que suban dos grados, en los últimos 100 años hemos subido un grado, el equivalente a lo que anteriormente se habían subido en 10 mil años, y entonces en 100 años nos quemamos mucho más energía fósil de lo que había, se había emitido en 10 mil, y estos dos pondrían en peligro por lo menos a 3 millones de personas en el caso de México, y por todos lados estamos cubiertos de océanos y mares. Tristemente, y aquí tenemos como algunos récords y datos, a veces los medios se enfocan en los huracanes, en los desastres, en los padecimientos o los incendios, aquí en el caso de México tenemos récords de inundaciones del huracán y tormenta más fuerte en 2015, tenemos el ejemplo año pasado de Australia, entonces son datos muy reveladores de que realmente estamos ya encaminados en una tendencia muy complicada, por eso el llamado es requerimos actuar diferente, porque la siguiente pandemia va a ser climática, si ahorita que está tristemente ese concepto o esa realidad, nosotros si no atendemos mejor al planeta, la siguiente pandemia es climática. Y aquí vienen algunos datos puntuales de por qué lo dijo, o eventos. En la parte económica, tenemos también riesgos, o sea, si no cambiamos o siguen los mismos patrones de precipitación, ya se están moviendo agricultores en zonas donde antes cultivaban, o sea, aquí si recuerdan, para que un agricultor pueda cosechar, desde sembrar hasta cosechar, requiere una condición climática estable, requiere tener cierta temporalidad en cuanto al sol, en cuanto al agua, y si esto no se cumple, pues justo no pueden cumplir su ciclo y acaban abandonando la actividad, saliendo del territorio, y realmente impactando, pues una fuerte población ya de México. Y evidentemente esto se sigue avanzando, se va a complicar más en otras zonas del país. Bueno, en salud, ya se lo mencionaba, creo que ya nos dimos cuenta lo que pasa cuando empezamos a talar, o a empezar a jugar mal con la flora, la fauna. En este caso, cuando aumentan las temperaturas, tenemos diferentes enfermedades como malaria, dengue o zika. Estaba el otro día escuchando en CNN. Adicional a esta famosa nueva cepa, que proviene aparentemente de Inglaterra, que ya nos llegó a México esta semana, también en las Amazonas están ahorita talando, siguen talando, y se están encontrando con nuevas enfermedades que están acabando con diferentes pueblitos o zonas en las Amazonas. Entonces, este es otro ejemplo que si tratamos mal, la naturaleza no la va a cobrar a la mala. Entonces, yo lo he platicado, este ejemplo es como una olla express, y para los mosquitos y enfermedades es cultivo fértil para que crezcan y nos vaya mal. Entonces, también, en la parte de salud, es un riesgo el tratar mal o talar o entrar a la mala a zonas que históricamente han sido de la naturaleza. Bueno, esta foto es de aquí, de la Ciudad de México. O sea, ya a mí me tocó vivir el temblor hace un par de años. Es la peor circunstancia que puede haber entre hundimientos. Esta foto se la ha presentado a jóvenes en California. No es una montaña rusa, es aquí el centro de la ciudad. Se está hundiendo en algunas partes centímetros, decenas, en este caso son 23 centímetros, cuando estamos agotando o explotando los mantos acríferos de manera excesiva. Entonces, esto más un temblor de buena magnitud, ya hemos visto que puede pasar y cómo nos ha ido. Entonces, también tiene un riesgo importante en cómo estamos avanzando como sociedad y cómo estamos viviendo. En la fauna, bueno, si sube 50 centímetros el nivel del mar, estas tortugas aquí de México no tendrán lugar para anidar. Entonces, muchas especies también, que somos ahora sí que orgullosos, mexicanos de ser los, ahora sí que los anfitriones de estas especies, se desaparecerían. Entonces, también tenemos en la parte de fauna riesgos muy importantes. Y bueno, este es más, lo comentaba en una columna que escribí ahora por agosto. Es un día, yo creo que vale la pena tener en el radar, el Overshoot Day o el día de sobregiro. O sea, en términos económicos o de presupuesto, es básicamente cuando nos agotamos todos los recursos disponibles para el año. O sea, el presupuesto de emisiones que el paciente puede recibir o que puede tolerar, no lo acabamos en agosto. Este año, afortunadamente, y es más, afortunadamente, entre comillas, se movió a favor la fecha de tres semanas. Sí, normalmente es como el veintitantos de agosto. Este año fue a principios de agosto, que, perdón, históricamente es a principios de agosto la movimos tres semanas a los veintitantos de agosto, que fue el veintiuno, veintidós de agosto, el Overshoot Day. Movimos diez por ciento la fecha o tres semanas a favor, porque hemos emitido menos este año, pues por menos movilidad de la pandemia, menos viajes, menos gente que se ha movido. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que si realmente nos enfocamos a movernos mucho más verdes, a usar energía renovable, a cambiar prácticas que tenemos, sí se puede mover la fecha. Hay un dato que a mí se me hizo bien revelador. Yo casi cumplo cincuenta este año. Hace cincuenta años, la fecha era el veintinueve de diciembre. O sea, básicamente hace cincuenta años todavía emitíamos casi casi lo que el planeta podía tener la capacidad de renovarse. Ahorita hemos movido la fecha prácticamente la mitad del año. Entonces ya está, estábamos pegando a principios o finales de julio, la movimos tres semanas. Entonces también es un día que les sugiero que sigan, es el día de sobregiro. Hay un organismo que se llama el Global Footpit Network, es el que sigue en este, este, este día. Y cada año en agosto hacen un evento muy grande para, para recordar y qué requerimos hacer para que esta fecha se mueva. Y de hecho, este año la, el logo fue mueve la fecha. Ahora, no, no quiero para nada, este, en esta plática estar pesimista. Es todo lo contrario, trato de siempre estar positivo y mostrar el cómo sí. Y voy a empezar a practicar un poco en cómo sí podríamos, cada quien en nuestra trinchera, mover la fecha o ayudar al planeta. Entonces, yo lo comentaba un poco al principio. Realmente, el aliarnos como, como sectores hace la diferencia. O sea, si nada más es la IP o es el gobierno o la academia, no es suficiente. O sea, realmente requerimos una mancuerna o una, una rueda, ahora sí, aplanadora verde para que esto se pueda mover de manera consistente y con la escala que requerimos. Entonces, el día de hoy, como les mencionaba, sí voy a hablar un poco más de los negocios. Evidentemente, en la parte de preguntas y respuestas, siempre tengo preguntas de académicos y demás y abordamos un poco más los otros sectores. Pero sí se espera que el sector privado haga mucho más de lo que está haciendo. Y ahorita voy a dar algunos ejemplos de qué se espera y qué estamos haciendo. Entonces, este mapita habla de que todas las marcas y compañías del mundo, los porcentajes que ustedes ven ahí por continente, están teniendo una presión para ser mucho más verdes. Para realmente cuidar el ciclo del negocio, las cadenas de suministro, la cadena de valor y estamos empezando a ver que la sostenibilidad no es opcional. O sea, realmente, si no invertimos en estos temas, si no lo integramos en la estrategia de los negocios, no será sostenible. Entonces, aquí mostramos cómo requerimos o cómo los consumidores están empezando a mostrar lo que esperan de las compañías en sostenibilidad. Aquí no voy a leer todos los datos, pero vienen algunas estadísticas de Aeromonitor, Accenture y menciona, por ejemplo, los consumidores del 54% creen que las compañías pueden hacer la diferencia mediante la manera como consumen o compran. Hay compañías, o consumidores, perdón, que quieren que las compañías sean más apasionados en los temas de sostenibilidad. El 68% de los consumidores están de acuerdo con que la manera en que las marcas pueden, ahora sí que proveer y ir más allá de los bienes y servicios hace la diferencia. Entonces, y aquí hay uno, el último, creo que es muy poderoso, 8 de 10 consumidores creen y pagarían un premium de hasta 35% por productos de compañías que son más sostenibles. Y esto, este fin de semana estaba viendo un documental muy bueno de Our Business, Our Planet, y justo hablaba mucho de los millennials, de los millennials que están buscando escoger las compañías que les gustaría trabajar. O sea, no es las compañías reclutando las mejores compañías, el talento va a escoger si quiere estar ahí o no. Y justo el mejor talento del mundo está buscando compañías con este tipo de estrategias y claridad en cómo produce y vende sus productos. Entonces, es por todos lados, desde atraer talento, consumidores y tener una ventaja competitiva como negocio es bien relevante. Otra parte bien importante es, ahora sí que la transparencia y confianza que podemos dar al consumidor. O sea, el 67% de los consumidores está esperando que las cualidades que puede tener, lo atractivo que puede ser una marca o compañía, tiene que ver con la transparencia. O sea, el que estemos reportando, el que estemos, ahora sí que nosotros reportando las emisiones, las fuentes de suministro, es bien relevante para el consumidor. Y obviamente toda la parte de trazabilidad, ¿no? De dónde vienen los productos y todos los elementos que conllevan el traer un producto al mercado o a tu vaso o tu plato. Ahora, esta siguiente parte creo que es bien relevante porque muchas veces, sobre todo en mercados emergentes, perdón, puntualmente hablemos de México, las compañías a veces lo hacen, voy a usar el término también que usan los americanos de greenwashing, ¿no? Que comunican mucho y hacen poco, ¿sí? Y lo que comunican o hacen, crees que es un tema reputacional, es para que me dejen operar, y es todo lo contrario. O sea, realmente, como les he dicho, esta es una oportunidad de negocio, ¿sí? Y nos ayuda también a mitigar y a apoyarnos a la reputación de las compañías. Entonces, tiene una parte de ventaja competitiva, pero también de asegurar la continuidad de los negocios. Bien, aquí hay otro componente. Yo he tenido el gusto de trabajar. Ahí, Isaac, y lo entiendo, en la parte ahí del currículum, no leí una parte que tengo años colaborando con el World Economic Forum. Justo en el consejo que diseña, por ejemplo, la agenda de Davos de cada año, diseña los diferentes tracks que el foro estamos emprendiendo. Y yo tuve el honor, en aquellos años, ahorita ya tuve que dejar esos consejos y enfocarme más ahorita a ADES y otros nuevos negocios, pero tuve el honor de trabajar con Ellen MacArthur, que tiene Ellen MacArthur Foundation, y justo ella y Bill McDonough empezaron a emprender este tema de economía circular. Creo que es bien, bien relevante que las compañías empiecen a diseñar desde un inicio como, ahora sí que elimina el desperdicio. Esta portada de National Geographic habla mucho de la parte textil. O sea, la huella que tiene la parte textil es impresionante. O sea, si nosotros, por ejemplo, y también es un dato del Overshoot Day, si nosotros fuéramos un poquito más conscientes de la parte textil, lo que compramos o asegurar que la industria esté reutilizando materiales, podríamos bajar las emisiones o mover la fecha tres días. Entonces también en la parte, vamos a llamar el textil, que esté reciclando, que esté reusando, es bien relevante. Y así, bueno, todas las industrias, este lo tomé de ejemplo de esta revista con mucha credibilidad, pero todas las industrias tienen su oportunidad de reusar plástico, como en la parte de refrescos, reusar muchas partes de los componentes principales. Y hay una gran oportunidad en todo lo que es economía circular. Bueno, hay otra parte bien relevante que es comunidad. A mí me encanta un concepto de Michael Porter que es share value, que realmente si las comunidades no están bien, las compañías no pueden estar bien y viceversa. O cualquier sector, si la comunidad no está bien, el gobierno no puede estar bien y viceversa. Entonces es bien importante que estemos haciendo algo muy focal. O sea, de repente dicen, no, esto es un tema para las compañías grandes. Si tienes un pequeño negocio, pues nada más asegúrate que en tu comunidad inmediata, ¿qué le hace falta? Preguntarte, ¿soy un buen vecino? ¿Estoy contratando al talento cercano a mis instalaciones? Hay mucho que podemos hacer más en la parte de comunidad, que también es parte de la sostenibilidad. Y esto es clave para que podamos avanzar. Ahora, aquí puse algunos ejemplos de compañías que ya están yendo un poco más allá. Claro, sí, no nada más decir, oye, sí voy a ser neutral en emisiones de carbono. Aquí me encanta este ejemplo de compromiso de Microsoft. O sea, ellos no solo van a ser carbono negativos para el 2030, sino que para el 2050 ya hicieron un compromiso de que van a, ahora sí que regresar todas sus emisiones de que fueron fundados en el 75 para el 2050. Entonces, estamos empezando a ver compromisos mucho más allá de reciclar o de cuidar el agua, que es bien importante, pero requerimos sumarle mucho más. Aquí en el caso, por ejemplo, de IKEA, que seguro algunos los conocen, hay en sus tiendas. Me encanta el que vea sus tiendas y los techos son paneles solares. Entonces, ellos ya tienen una escala de paneles solares instalados que están no solo comprometidos a hacer 100% de utilizando energías robables, sino que también van a empezar ellos a sumarle la red y generar más de lo que ellos requieren de energía. Entonces, aquí estamos viendo ejemplos de compañías que están yendo mucho más allá y es lo que requerimos. O sea, requerimos, se llaman compañías tractoras, que empiecen a poner el ejemplo y también, no el ejemplo, sino sumar a sus cadenas de suministro, o sea, trabajar con sus proveedores y hacer mucho más juntos. Ok, aquí hay un tema y esta presentación en el tiempo ha venido cambiando a cómo es el mundo. En esta pandemia también tristemente se ha manifestado. O sea, tenemos gente en el mundo que está falleciendo por hambre, por falta de comida. Entonces, aquí hay una gran oportunidad con este dato. Una tercera parte de la producción de la comida en el mundo o se queda en el campo o no llega a consumir. También aquí, si están personas o emprendedores buscando algún buen negocio o por lo menos políticas y prácticas para asegurar que la comida no se tire, es una gran oportunidad en el planeta. También aquí pongo esta gran desconexión, que tenemos gente muriéndose de hambre y estamos tirando a la tercera parte de los alimentos del mundo. O que se quedan en el campo o no llegan al plato. Y bueno, durante esta crisis se agudiza mucho más que el consumidor espera que las compañías tengan un rol mucho más importante. O sea, es un tiempo, es un momento en donde también las compañías pueden construir mucho más lealtad de sus marcas con sus consumidores. Y ser realmente, no solo empáticos, sino ser buenos vecinos, consumidores y productoras responsables. Y realmente esto te puede construir una ventaja competitiva en el tiempo si los milenios y consumidores desde uno hasta cien años ven que las compañías son auténticas en cómo operan. Y bueno, algo bien relevante y también, daba el ejemplo de la parte textil, pero las compañías que estamos produciendo bebidas, alimentos, requerimos empezar a producir de manera diferente. O sea, requerimos, el consumidor está buscando opciones mucho más saludables, con una huella mucho más baja. Y en general requerimos cambiar cómo estamos, ahora sí que produciendo todo lo que llevamos al mercado. Y doy el ejemplo de alimentos porque yo estoy en eso, pero en todos los sectores de industria requerimos un cambio muy relevante. Entonces, como le mencionaba al principio, esto requiere que sea un esfuerzo multisectorial. Y entonces voy a dar un ejemplo o dos por sector de cómo podríamos realmente empezar a cambiar el chip y empezar de manera diferente a, vamos a llamarlo, atacar problemas muy complicados con aproches y ejemplos diferentes. Este ejemplo, me encanta darlo, yo estuve hace unos años en Brasil y tienen un programa muy padre de reciclado, donde allá le llaman catadoras las señoras, amas de casa, abuelitas, jóvenes, ellas se encargan de reciclar, ellas organizan las cooperativas, si le llaman las catadoras, que son las recicladoras, y han hecho algo increíble, ¿no? Estar trabajando en la calle o viviendo de la economía informal, se reunieron y empezaron las recicladoras de plástico. Pero no solo eso, empezaron a sumarse con diferentes compañías tecnológicas, en este caso con Kataki, para justo identificar el cómo recolectar más. Entonces, justo entre las cerveceras, AMBEV, que es la cervecera, las catadoras, la tecnología, empiezan realmente de una manera holística a conseguir una escala que no habían logrado solo las recicladoras de manera puntual en la calle. Entonces, aquí platico este ejemplo porque justo es diferentes industrias, ONGs, compañías refresqueras, cerveceras, tecnológicas, el gobierno municipal, y realmente empezaron a lograr la escala que se requiere. Porque aquí en México estamos, llevamos un porcentaje muy importante ya reciclado, por ejemplo, arriba del 50% en plástico de bebidas y refrescos, porque queremos llegar al 100, y muchas veces no llegamos a reciclar más porque no llega el plástico a la industria para reciclar. Entonces, ahí también es un ejemplo de por qué, por qué platico esto y qué podemos hacer diferente puntualmente. Y por sector, he estado en muchos foros justo, ahorita lo mencionaba Isaac, en Actus a mí me encanta, es un grupo aquí en México que tiene más de 60 mil estudiantes universitarios, emprendedores sociales, donde los invito cada vez que platico con ellos, o estoy con los jóvenes, busquen un problema ambiental, social, de negocio que te apasione. Ahorita durante la práctica he dado muchos ejemplos y emprende a favor del planeta. Obviamente, que sea sostenible, que cumpla los tres ejes. De repente los jóvenes se van más por la parte social y luego la económica no puede ni salir de adelante. Entonces, encuentren un proyecto que sea un reto sostenible y que te apasione. En la parte del académico, también estoy seguido, he estado en diferentes foros en Stanford, creando la currícula del futuro, de los futuros MBAs de Stanford. También, o sea, tú académico, asegúrate de integrar en tus programas la sostenibilidad. Y es tan sencillo como pide un retorno sostenible. O sea, de repente nada más estamos pidiendo el caso de negocio y nos vamos al bottom line económico. O sea, tú como académico, a los jóvenes MBAs o futuros ingenieros o la carrera que sea, incluye esto en tu aula o en tu caso de negocio. Y realmente esa es la diferencia. Y en el chip del futuro profesionista empresario tendrá ya incluido esta parte tan relevante en su mochila de la vida. Como empresario, yo creo que hay muchos aquí presentes inviertan en emprendimientos sostenibles, denle la oportunidad a un proveedor. Si están en iguales circunstancias, si es el que tiene la práctica más verde, denle el contrato. O sea, no estoy diciendo también que paguemos sobre precios. Nada más si ven a un proveedor que tiene prácticas más sostenibles, denle la oportunidad. Y bueno, como funcionario público, hay muchísimo que hacer. Muchísimo. Así nada más nos vamos a la escala que las ciudades podrían hacer. Es más, el tema ambiental estaríamos prácticamente a nivel de una solución contundente. O sea, espacios verdes, usa energía renovable, apóyala. Requerimos mucho más realidades tanto para el peatón, para ciclovías. Ahorita durante la pandemia ha sido increíble ver en ciudades como Nueva York que ya habilitaron siete millas de vías peatonales o de ciclismo y van por cien. Yo creo que realmente en ciudades como Nueva York que no hay espacio, no han logrado encontrar, se podría replicar aquí en México, ciudades grandes, pequeñas, y que realmente los alcaldes del mundo puedan integrar esto en su agenda de cada ciudad. Bueno, como ONG también los invito a que incluyan más la sostenibilidad. Ya de por sí sus labores es buenísima. ¿Por qué no incluir mucho más en el chip? A las ONG en la parte ambiental hay mucho más que se puede hacer. Y bueno, como medios de comunicación y le mencionaba a Isaac y al Mundo Ejecutivo y a los diferentes medios que le dedican al espacio de sostenibilidad, requerimos que las buenas historias, si no solo el huracán, no solo la tormenta o el que se inundó o el que falleció, se debe conocer, requerimos que los medios también se unan para platicar las buenas historias que tenemos en el mundo y sumar, sumar mucho más. Requerimos una conciencia mucho más consistente y los medios juegan un rol indispensable para que esto se logre. Y bueno, como individuos, este tema no es de cada sector, en tu casa. Ya hiciste alguna auditoría tú, o sea, no que traigas al ingeniero experto en revisar si los focos que están en tu casa son LED, ya revisaste si las diferentes llaves y tuberías de tu casa no tienen fugas, si tienes prácticas implementadas de reciclar en tu casa composta, o sea, hay tanto que se puede hacer a nivel de casa que muchas veces lo obviamos y tengo ahí, bueno, decenas de ejemplos que por el tiempo no les platico, pero también es bien relevante la escala a nivel de individuo. Y bueno, ya casi por terminar, aquí les hago una pequeña reflexión de algunas recomendaciones que les puedo dar de cierre de mensajes y bueno, la número uno es siempre considerar la sostenibilidad en el centro de tu negocio y lo mencionaba al principio, o sea, realmente el que podamos estar midiendo un negocio con los tres ejes, social, ambiental y económico, sino no sostenible. Entonces también es bien importante que en tus planes estratégicos le digas a tu equipo oye, ¿dónde quedó la sostenibilidad? ¿Cómo lo vemos? Algo bien importante es pensar en las diferentes, ahora sí, necesidades actuales sin comprometer el futuro, o sea, en cuanto a ejemplos como cuencas de agua, ¿cómo la estamos tratando el agua que recibimos en las ciudades, en las industrias? ¿Estamos trabajando en la cuenca? ¿Estamos pasando al futuro? Y bueno, como les mencionaba, este tema no es individual, o sea, requerimos trabajar mucho más en equipo, justo era el espíritu del panel de la cumbre de mil empresas, donde nos reunimos diferentes sectores, estábamos ONGs, estábamos gobiernos, estaban compañías y realmente requerimos unirnos y olvidarnos de tabús históricos que por allá el gobierno y por acá la empresa para nada, o la ONG no me acerco porque me pueden criticar, o el medio mejor no hablo mucho porque me van a atacar, no, es todo lo contrario, requerimos sumarnos como diferentes sectores y ser un solo colectivo. Y bueno, ya les mencionaba lo que se espera a las compañías durante COVID, requerimos esto que sea consistente no solo de una pandemia y siempre requerimos promover la innovación. Algo que todavía aquí en México creo que nos falta avanzar más es permitir fracasar, permitir probar y no pasa nada, sino que realmente le demos la oportunidad a los emprendedores o a los ingenieros o a los jóvenes emprendedores que se puede promover la innovación, se puede aprender del fracaso y seguir innovando siempre. Y bueno, esta esta casi de mis últimas penúltimas filminas, creo que, y esto lo acabo de ver en los últimos días, nos deja bien claro en qué momento estamos, ¿no? O sea, por atrás vemos un colapso de la biodiversidad del mundo, ¿no? Ya tenemos especies que se fueron para siempre, tenemos diferentes ahora sí que territorios que se talaron de manera indiscriminada que es complicado regresar y eso es como que la primera parte, ¿no? Por otro lado viene la siguiente ola de cambio climático que requerimos atender. Estamos en una recesión, COVID-19, bueno, empieza más o menos a ver la luz con las vacunas y seguimos con el lávate las manos en vez de realmente ver como dicen los americanos the bigger picture, ¿sí? O sea, realmente aquí requerimos salir del corto plazo y planear el futuro. O sea, en los siguientes 200 años van a haber más billones y billones de personas en el mundo y es crítico los siguientes 10 años cómo actuamos y planeamos para los siguientes miles. Entonces, esta no es mía, me la topé ahí en los medios hace unos días y a mí es muy revelador de cómo lo plantean y creo que es muy gráfico el que esto lo vean en estas olas y estamos enfocados y no está mal, hay que darse las manos, claro, pero hay que ver mucho más a largo plazo y estamos muy enfocados en el corto. Y bueno, algo que he utilizado y además no es mío el logo o el slogan o el lema, requerimos actuar ya con el único planeta que tenemos porque no hay un planeta B. Este statement, la primera vez que lo escuché fue con Ban Ki-moon en un foro que estábamos allá en Catar y justo nos exhortaba a todos los lectores a pensar de esta manera, o sea, requerimos tratar bien a nuestro único planeta, no hay un OV y es mi mensaje de cierre. Oye, aquí me quedo un rato más para platicar, gracias por el espacio y, obviamente, si mencionaba Isaac al principio, si les gustaría seguir un poco lo que escribo cada semana, están en algunos de los medios que se publican, tengo un par de TED Talks que he dado que hablo del tema y gracias por su espacio y preguntas que puedan venir. Muchas gracias, Francisco. Si nos haces favor de poder ponernos o si nos quieres dejar un rato más lo que es la última lámina para que podamos seguir y podamos seguir tus redes y conocerte a usted. Sí, muchas gracias. Sí, claro, y también a Isaac le compartí la presentación, es de ustedes. Muchas gracias, Francisco, sobre todo, un tema muy interesante y muy necesario, cómo articularnos todos para lograr esta sostenibilidad que mencionas, aprovechar todos nuestros recursos y que le lleguen a todos y a todas porque, bueno, no tenemos, como bien dices, un plan B y necesitamos hacer esta estrategia, esta articulación a corto plazo y a largo plazo y muy complejo porque pues no estamos educados para eso, no este, esta generación, o sea, nuestra generación no lo está, le estamos heredando a nuestros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, un problema muy grave de este, de la necesidad de hacer un plan y una estrategia holística y me gustó mucho tu presentación donde realmente involucras a todos y cada uno, donde todos y cada uno, desde los jóvenes, los funcionarios píblicos, los empresarios, todos tenemos un papel y una responsabilidad muy importante en esta dinámica tan necesaria y tan urgente. Pues le voy a pasar la palabra a Francisco de la Torre para que nos ayude con la primera pregunta. Adelante, Francisco, por favor. Muchas gracias, Denise. Francisco, Tocayo, oye, qué buena presentación realmente, qué integral y qué sensible o qué tan sensibles podemos salir ahora con tus palabras y te paso algunos comentarios y que vamos a platicar en milagros y a Lynn nos hablaban, decían, oye, antes las botellas de refresco eran de vidrio y le daban siete, ocho vueltas, ¿no? La leche también, las bolsas, esas eran buenas ideas y yo creo que eran muy buenas ideas, ¿eh? Sí. Que realmente que se fueron abandonando y luego vinieron, no sé si te acuerdas, yo trabajé también en la industria refresquera, las botellas de plástico retornable, las PRB, Retornable Plastic, ¿no? En fin, yo creo que hay una gran oportunidad que nos ha despertado la pandemia en ver cómo en casa, incluso, podemos hacer muchas cosas sustentables, cómo apagamos el foco, cómo usamos menos agua, cómo juntamos baches de ropa para lavar, nos está haciendo pensar que somos una comunidad y se llama mundo, es una comunidad que no podemos pensar nada más en nuestra casa, nuestra colonia, en nuestro pueblo, en nuestro estado, en nuestro país, ¿no? Eso no es cierto. Y ahorita el triple bottom line que dices tú es interesante y contesta el triple bottom line, sustentabilidad económica, sustentabilidad social y sustentabilidad ecológica. y hoy vemos como un problema mundial en lo ecológico por el calentamiento global, pero tarde o temprano, yo pienso, van a ser problemas mundiales lo económico y también lo social. Desgraciadamente en México ahorita, y ahí va mi pregunta, discúlpame el preámbulo, estamos en un punto de quiebre donde estamos en crisis en las tres bottom lines. Tenemos un problema de ecología, tenemos una oportunidad también social y también tenemos una oportunidad ecológica. ¿Nos podrías platicar tu perspectiva de país? Sabemos que algunos problemas son mundiales, como el calentamiento global, como las drogas, tenemos que atacarlos como comunidad mundial, pero en México ¿dónde ves tú las principales oportunidades o las urgencias? Bueno, o las prioridades, eso quizá lo deberíamos decir más bien como prioridades en el triple bottom line. ¿Qué tenemos que hacer en México con urgencia en ecología, en economía y en sustentabilidad social? Sí, bueno, número uno, sí, de acuerdo, en la parte vamos a llamar primero de empaque que mencionaban y te hacía en el comentario, sí, definitivamente tenemos, número uno, que retomar mucho más el uso y lo estamos haciendo del PET que uses que sea reusable o retornable y justo que tenga también plástico reciclado y es un poco lo que te mencionaba en la presentación, o sea, que también sea desde diseño circular, eso es bien relevante. También requerimos encontrar maneras de fomentar más el acopio y reciclado, sin duda. El vidrio también tiene su huella que es diferente pero sí también tiene muchas bondades el utilizarlo, sin duda, y más y es un, como todavía me tocó también la leche ahí con las botellas de vidrio que llegaban y hacer el cambio igual, al igual que en muchas ciudades de México los envases, de vidrio, también mucho que podemos hacer mejor. Hasta la pregunta puntual, vamos a llamarlo, yo lo que creo en la parte, empezando con la ambiental, hay un, tenemos una, somos tan ricos en energía renovable, o sea, en energía solar, en energía eólica, sí, que yo creo que es bien importante que retomemos el rumbo de apoyar la sector de energía renovable. Yo tengo, lo escribí ahí en una columna de cierre de año y principio de año, mucha esperanza y estoy positivo de que ahora con la elección del presidente electo Biden y que haya nombrado John Kerry, justo el que estuvo firmando ahí, si vieron la foto del Acuerdo de París hace unos años que me tocó estar ahí presente con su nieta, sí, este, creo que es un, es un campeón, el señor Kerry, el senador Kerry que ha estado aquí en México, hemos estado juntos en algunos eventos, justo promoviendo la energía renovable de aquí en la Ciudad de México, eso para mí me da mucha, mucha esperanza de que nos ayude a cambiar la agenda de la región y puntualmente México, hablo región, pero México, de nuevo, tenemos una gran vocación de ser un productor de energía renovable y retomar ese rumbo y evidentemente esto no es de un día para otro, o sea, si tú ves los compromisos de estados como de California que tienen, o sea, en el tiempo al 2030, 2040, 2050, el usar autos eléctricos en un 100%, se va a llevar tiempo, o sea, no es nada más decir lo voy a hacer, requerimos la infraestructura, requerimos los puntos de recarga para hacerlo, pero por lo menos ya vemos estados vecinos como California que lo están haciendo y yo creo que en el caso económico México requiere retomarlo, lo comentaba ahí en el panel de la cumbre de mil empresas y me dio gusto, me dio gusto escuchar del sector de gobierno que de repente a veces es complicado vamos a llamarle convivir en diferentes iniciativas, el que lo reconocieron, Isaac lo puede confirmar, hubo un par de nosotros por ahí que reconocieron que requerimos hacer mucho más e integraron esto a nivel de las políticas públicas y de nuevo yo espero que con estos cambios que vienen por lo menos del vecino arriba nos puedan incentivar a trabajar en equipo. En la parte social yo creo que ahorita lo mencionaba en la presentación algo tan sencillo como conocer a tu vecino, o sea, si tú operas, es más, ni siquiera un negocio, tú en tu casa, el conocer el vecino, o salir de la casa, edificio, donde sea que vives y verte en torno inmediato y qué estoy haciendo, yo creo que por ese lado no es algo que se espera que lo haga el gobierno, es cada quien de su trinche que lo pueda hacer, yo creo que esta parte es fundamental y bueno, en la parte económica déjame la combino con la ambiental de nuevo, porque he estado, estuve virtualmente en el foro del gran reinicio o de Great Reset del World Economic Forum que fue en principios de noviembre, en las de octubre y hay una gran oportunidad de generación de empleo en entorno a energía renovable, a infraestructura verde que me encantaría ver en México que justo nos puede llevar con la parte económica, entonces yo creo que hay tanto que hacer y tantos ejemplos que me puedo llevar toda la ronda de preguntas con una respuesta, pero te doy ejemplos de donde yo creo que podemos trabajar más y en algunos puntos críticos que creo que se pueden atender de una manera natural para el país. Es muy, muy puntual y muy bien y creo que te tocaste los puntos claves donde tenemos grandes oportunidades. Oye, un punto, una curiosidad, me pareció muy interesante tu calendario ecológico donde ahorita le adelantamos, le atrasamos 20 días, ¿verdad?, de agosto a principios a final como mundo, ¿verdad?, porque estábamos todos en casa y estábamos cortados. Estaba forzadita la cosa, o sea, todas las cosas malas trae algo bueno. Entonces, hay dos caras de la moneda y un lado iluminado y un lado oscuro. Hay esta medición por país en alguna forma porque creo que eso nos daría más luz para ver qué está adelantado o qué está atrasado. Vamos, sabemos las emisiones de carbono, ¿no?, por país y todo eso, pero pasado a calendario pues está bien interesante verlo y dice, oye, estás acotándonos la vida, tú estás atrasándonos 30 días y tú estás adelantando 20. ¿Hay algo así como un medidor internacional? Sí, mira, por un lado el Global Food Network tiene mediciones muy interesantes que se puede abrir mucho más a detalle. existe otro organismo que también lo conozco bien, Paul Simpson, ya tengo años que no lo veo pero trabajamos mucho juntos, pero se llama su organismo CDP, que es Carbon Disclosure Project, CDP. A mí me gusta mucho y justo como le dice el nombre, Carbon, de Carbon Disclosure, pues el ser transparente con las emisiones, ¿no? Y este organismo y justo lo que ha hecho es buscar que los diferentes sectores reporten sus emisiones. Entonces también tenemos ahí muy buena información a nivel tanto de país como de industria que se puede aprovechar y también tienen su ranking por sector, por sector, por país que te pueda dar un poco más de información. Qué bien. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Algo que dijiste muy importante, que esto no nada más le corresponde al gobierno, le corresponde a todos y cada uno de nosotros. Golita, por favor, y otra cosa que quiero decirle a nuestro público, nuestro ponente tiene que ir al City Cuarto, pero ha estado, toda la audiencia ha estado muy interesada en el tema, Francisco. Te vamos a mandar las preguntas con mucho gusto si tú nos permites para poderse las enviar a los sellos porque si tú ves el chat hay muchas, muchas, muchas preguntas porque hay mucho interés. Adelante, Olguita, por favor. Muchas gracias, Denise, Francisco, muchísimas gracias por esta presentación tan increíble. Fíjate que tú decías que también había que dar buenas noticias y bueno, yo tengo una noticia muy buena. En México, en México se desperdician 20 millones de toneladas de alimentos al año que seguramente tú lo sabes y hay 24 millones de personas, más de 24 millones de personas que no tienen acceso a una alimentación digna y hace 30 años se iniciaron aquí los bancos de alimentos que creo que sí encajan y tú los conoces en esta parte de sostenibilidad porque recogen los alimentos antes de que se echen a perder, los reparten y hay ya más de 53 bancos de alimentos y hoy, hoy precisamente en una alianza de gobierno empresa y sociedad civil el gobierno entregó un terreno de 30 mil metros cuadrados para ser grande el banco de alimentos de Guadalajara que promete ser el más grande de Latinoamérica. Creo que es una buena noticia que hay que darla porque muchos podemos ayudar en nuestro lugar a apoyar los bancos de alimentos que buena falta hacen, ¿no? Esta es la buena noticia y en base a todo lo que hemos estado viendo en los chats y lo que decía Francisco hace rato, yo te quería preguntar ¿qué hacemos con todas las pilas? Con todas las pilas, con las radiografías, con todo ese material que tanto daño hace, ¿a dónde lo reciclamos o cómo lo entregamos? Sí, sí, número uno, sin duda, gran noticia la que acabas de mencionar, yo creo que se debe de aplaudir y que bueno, realmente la labor que hace el banco de alimentos es increíble y bueno, el premio Nobel de la paz del año pasado fue justo al campeón mundial en el tema, antes que los ambientalistas y líderes que puedan en el mundo, ese tema fue el reconocido el año pasado y la verdad que estuve en la ceremonia, bueno, virtualmente la presencié y es increíble lo que hacen y la verdad que muy reconocido el reconocimiento, muy merecido el reconocimiento y felicidades porque es una gran labor y más el entregar alimentos en zonas conflictivas y de guerra wow, un aplauso de nuevo virtual y no me acuerdo si le dediqué una columna o una buena parte de la columna a realmente reconocer y le puse la liga de la ceremonia de entrega porque fue increíble lo que hicieron, lo que han hecho por tantos años y van a seguir haciendo y no felicidades y qué gran noticia sobre las pilas es un tema creo que se ha avanzado bastante en México afortunadamente y creo que se puede reforzar la práctica ya vemos en muchas tiendas comercios que hay una estación justo para depositar las baterías o pilas creo que se puede reforzar mucho más creo que también depende mucho de casa o sea el que si vas a ir al supermercado o al que sea muchos tienen sus contenedores y si no yo lo que sugiero es que pregunten dónde están porque deberíamos de reforzarlo mucho más porque si a tu punto el que lleguen a los reinos sanitarios es muy dañino es decir requerimos reforzarlo y creo que es algo que avanzó mucho hace 15, 20 años y requerimos retomar bastante más pero se ha avanzado creo que creo que se puede reforzar a la pregunta y creo que es una combinación del trabajo del consumidor de no tirar el bote de la basura porque muchas ciudades tristemente no hay una separación de residuos desde casa o hasta el origen y creo que la solución es reforzar en el punto de venta al que tengan contenedores para recibirlos muchísimas gracias muchas gracias 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 francisco por favor sí hay como dos y medio millones de preguntas en todo sentido pero yo te yo me gustaría preguntarte que hemos estado en el tema de reciclado en todo esto de repente el reciclado o se ve como negocio o se ve como una una un estorbo y hay que reciclar por ejemplo en México no se ha podido establecer el reciclado en la basura el que dejes tus botes de basura como tal separados por reciclado y todo esto y es parte de la educación y la otra es que normalmente todos los productos naturales o que no llevan ciertas cosas o que cuidan el medio ambiente por alguna manera normalmente son extremadamente más caros que lo normal porque trae producto reciclado o porque trae todo esto hasta el papel reciclado es más caro que el papel no reciclado lo cual no tendría que hacer de alguna manera como cambiar esto como se ha hecho en otros países para que realmente se incentive a que se use más producto reciclado a que se reutilice nuevamente productos a que como Coca-Cola que volvió a sacar sus botellas reciclables a últimas fechas las de vidrio que además fuera de otra cosa sabe mejor en vidrio la Coca-Cola por la cara pero ¿cómo lograrlo? porque la gente no lo entiende y es complicado yo creo que a la pregunta aquí es el mejor ejemplo de un esfuerzo multisectorial que se podría hacer tenemos muchas ciudades de Europa que ya lo han hecho y creo que podríamos aprender muchísimo y esto es algo que se puede así que solucionar a nivel de ciudad para empezar requerimos tener el gobierno local buscando facilitar el camino junto con compañías que van a hacer negocio eso cualquier negocio requiere tener una ganancia y que sea sostenible no es nada más que se enfoquen a lo verde entonces si requerimos mecanismos desde origen que se esté separando que se tengan yo voy a llamarle ciertas regulaciones y medidas para que lo que se separe pues no se vaya a revolver en el servicio que lo recolecta desde privados hasta municipales eso es bien importante si no ni para qué lo separamos en casa y luego la otra parte que es un gran negocio todo lo que llega al relleno sanitario el último canal antes de que se vea el relleno es ahí y ahí está otro negocio y si le quieres sumar uno más que ya tenemos algunos ejemplos de rellenos sanitarios que están generando biogás un relleno sanitario que tiene ahora sí que la masa crítica sin plásticos y todo lo que sabemos que no debe llegar como las pilas y lo que se mencionaba ahorita realmente es un gran negocio también o sea si tenemos rellenos sanitarios como en se tienen en Quintana Roo o algunos en Monterrey o algunos en San Luis Potosí que están avanzando también pues alguien se beneficia y qué bueno de hacer un negocio de biogás pero yo creo que ahí sí es un esfuerzo que yo le propondría a cualquier ciudad que se reúna en sectores a trabajar yo creo que es algo que se puede hacer evidentemente es trabajo pero dentro de los mismos recursos que se pueden generar se puede ir pagando la iniciativa yo creo que de nuevo con ejemplos de ciudades muy complicadas de Europa que se ha logrado aquí en México se puede hacer mucho más pero eso es para mí es como el un gran ejemplo de un super proyecto por sector o sea multisectorial que se puede hacer y encabezado por la IP por gobierno por ONGs y sí se puede sin duda el gobierno tendría que incentivarlo de alguna manera porque por ejemplo nos están escribiendo aquí perdón que no ya sea esto nos escriben que normalmente sale más caro porque hay que pagar más sueldos hay que pagar más cosas y entonces se cobra más por lo sostenible o la sustentabilidad que por el producto normal tendría que haber algún apoyo yo no sé de gobierno de instituciones de algo porque al principio dijiste que mucha gente prefiere pagar un poquito bueno un poquito más por un producto sostenible o que te promete que está haciendo algo por la naturaleza pero no siempre sucede y menos cuando estás en crisis cuando dices este vale tanto y este vale un centavo menos compro el de un centavo menos no me importa que este haga entonces ¿cómo hacerle? ¿se tendría que haber también ese tipo de apoyos o las empresas tendrían que ser conscientes de esto? Yo creo que son tenemos de todo o sea yo creo que para mí el mejor ejemplo de escala y affordability o que se vuelva accesible es la energía solar la energía solar hace 10, 15 años era muy complicado que tuviera un punto de rentabilidad atractivo para que alguien quisiera comprar un panel para su casa entonces si hubo un momento en que tenías en algunas ciudades no sé como Mexical incentivando que los consumidores le invirtieran y se fuera pagando a cuenta del recibo de luz a tu pregunta sí definitivamente en algunos casos requerimos eventualmente algún tipo de apoyo ya sea vía gobierno para utilizarlo o también el consumidor muchas veces yo sé que algunas resinas y productos han tenido un sobreprecio que en tiempos luego eso se elimina por la escala que toman pero sí hay veces que sí requerimos una inversión inicial adicional pero yo estoy seguro Isaac que si realmente el día de mañana llegamos con X producto y le dice al consumidor mira si nosotros empezamos a consumir esto y llegamos a X escala esto va a llegar a un precio igual o inferior al que tenemos actual le vamos a poner un poquito más al igual que me imagino que cualquier gobierno que prefiere estar generando biogás que un relleno que se tarde 500 años en degradarse yo creo que depende cada caso pero definitivamente si hay un sobreprecio se paga solo y la escala en el tiempo lo va a eliminar muchas gracias Francisco bueno cuando nosotros éramos niños no existía otra forma de tomar coca si no era con la botella y teníamos que llevar nuestras botellas o comprar el envase si de alguna forma era obligatorio ahora de alguna forma también lo que es el garrafón y ahora que nos obligan también a dejar todo lo que son los envases y los platos a mí me parece una excelente medida como también las bolsas que nos están obligando a llevar nuestras propias bolsas al súper yo me congratulo con esta medida porque creo que de alguna forma aunque sea al principio una medida que nosotros adquirimos de pues refunfuñando porque estamos muy consentidos creo que es a largo plazo una excelente medida te voy a leer una pregunta aquí de nuestra y perdón es cambio de cultura yo sé que al final la conveniencia y el sin acordarte de echar la bolsa o tenerla ahí es cultural pero en el tiempo ya después solitos nos vamos ahora sí que sumando al esfuerzo y yo la verdad que es algo que se aplaude en el caso de México y es cultural y no es algo rápido pero creo que vamos bien sí efectivamente coincido totalmente contigo te voy a leer una pregunta de Francisco de Tutocayo y Virraniaga que él te pregunta ¿qué tan grave es el retroceso en términos de inversión retorno y consecuencias a corto mediano y largo plazo de tratar el tratar de rescatar a Pemex e invertir en las refinerías cómo además desincentiva a los empresarios mexicanos a tener una visión a largo plazo y aquí yo le quiero también incluir la parte de pues esta guerra que se ha emprendido contra las energías renovables sí mira no quisiera entrar mucho polémica porque créeme lo que es el tema no va para irnos tanto al lado negativo yo me voy a enfocar más al lado positivo yo te lo mencionaba un poco este ya hay una tendencia que no podemos revertir sí o sea la 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 combustión o la fuente de los autos en los 20 30 40 años que vienen va a ser va a ser eléctrica sí eso ya si nada más veamos Tesla sí veamos Tesla que se acaba de convertir el hombre más rico del mundo y la ahora sí que la la el desempeño de su acción los compromisos en California hace que fue en diciembre estuve con los directivos del primer nivel de Ford que justo Ford ganó el premio del del WEC del World Environment Center le entregamos el premio a Ford en diciembre fue el número 36 36 años tenemos el inicio el reconocimiento a la compañía con mejores empeños y sostenibilidad se lo ganó Ford por segunda vez y la verdad que me impresionó estar platicando ahí con con era el director de de operaciones mundial de Ford platicando de su nuevo Mustang que viene 100% eléctrico y mostrándonos el video eso es una tendencia que que ya no podemos echar para atrás la única diferencia es cuando nos vamos a sumar en el 2040 en el 2050 China se acaba de comprometer el año pasado en noviembre en septiembre que se va a carbono neutral para el 2060 o sea ya si China y muchos países que había sido complicado que se sumaran están ahí creo que la tendencia que tenemos es irreversible la gran pregunta que yo haría es cuando México se suma y en qué medida pero yo creo que es sano como en todos como arrancando el año si voy a bajar un kilito dos comprometernos o sea no tiene que ser un compromiso para el próximo año ni para cinco ni para diez veamos ejemplos de países grandes que dicen 2060 pero voy para allá yo creo que de nuevo el tema de la energía fósil es algo que va de salida la pregunta en el caso de México es cuando y definitivamente como lo mencionaba en la presentación tenemos un país con tantos recursos y ricos de energía renovable que también yo lo que creo es que vamos a estar pronto otra vez en la vía de explotar en buena medida la energía renovable que tenemos en el país ahora que estuve Baja California es increíble los vientos para generar energía renovable acá la ventosa por Oaxaca o sea tenemos tanto que se puede explotar de México de manera positiva que yo creo que nada más es cuestión no de si si sino de cuándo muy buen panorama que nos planteas Francisco por favor nos das chance una última pregunta ya estamos así como super pendientes del tiempo porque sabemos que te tienes que ir una última pregunta nos das permiso claro gracias adelante gracias adelante Francisco por favor si mira me voy muy rápido del comentario de Tesla del carro Apple iCar que viene y de que China produce la mayor cantidad de vehículos eléctricos del mundo entonces hay algo que aprender que es una tendencia importante de algo que es muy contaminante me voy a permitir brevemente Francisco leer algunos comentarios y rápidamente pasar una pregunta de algunos de los nuestros participantes amigos participantes mira dice la basura en Alemania es verdaderamente un gran negocio eso nos dice milagros Aline Aline Pereda dice excelente ponencia Alicia Ruiz nos dice no solo los grandes industriales es muy importante a nivel doméstico que se mueren apoyos para facilitar la adquisición e instalación y dar equipos de captación de agua pluvial excelente ponencia nos dice también Marta Georgina no Gregoria perdón Aline vuelve a decir cierto hay un un gran oportunidad de agua de cosecha de agua y la última pregunta es un tema importante es el tema del agua donde tú has trabajado mucho yo tengo también cierta sensibilidad y creo que es un tema importantísimo de tratar y dinos que se ha logrado y dinos también el reto que tenemos en toda la infraestructura de agua de mi mi nieto que es gringuito porque allá nació me decía oye porque hay esas cubetotas abuelo aquí en todas las casas negras rotoplas eran las cubetotas y pues le dije no sé cómo tú explicarte pero es que en Estados Unidos no hay abuelo espérate a ti entonces que allá las tuberías no se fugan y ahí hay suficiente expresión para que lleguen todo el tiempo y aquí se fuga pues no sé si el 50% en mi tiempo es 40 50% entonces por ahí anda entonces háblanos un poquito del agua creo que es un tema que debemos tener mucha conciencia de la gran oportunidad que tenemos Francisco Sí justo creo que fue hace como año y medio no hace un año diciembre antepasado de 19 tuvimos el foro global de agronegocios ahí nos fue el anfitrión del OITEC tuvimos un día muy interesante hablando de agronegocios y tuve el gusto de moderar el panel de sostenibilidad y lo enfocamos en agua justo fue el tema de agua y creo que tenemos por un lado un problema en México muy serio que es que ahora sí que las cuencas que tenemos están en su mayoría sobreexplotadas creo que aunque tenemos buenos ejemplos de cuidar mejor la cuenca requerimos hacer mucho más yo platicaba mucho de ejemplos de prácticas como los fondos de agua los fondos de agua son mecanismos que justo se tratan de hacer un diagnóstico de la cuenca y se hacen en conjunto con organismos como de Nature Conservancy expertos en 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 la cuenca trabajar con los ganaderos y el culto del río arriba para cuidar mejor el río hasta que llegue a la ciudad al cuidar mejor el río desde desde el ganado que no se meta al río y no llegue con más sedimentos a la ciudad y en toda la cadena eso nos provoca que se requiera ahora sí que tratar menos el agua y eso provoca usar menos energía cuando llega el agua mucho más limpia las grandes operadoras de agua al tratar a requerir menos energía si tienen un ahorro en su consumo de energía y justo vuelven mucho más atractivo el 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 mucho más rentable generar el agua llevar el agua y también el consumidor pues evidentemente este es importante como por ejemplo el fondo de agua de Monterrey también le pone un poquito más en su recibo para asegurar que la cuenca que cuan carrera se trabaje entonces este este esfuerzo se tiene con fundación FEMSA The Nature Conservancy hay apoyos del BID apoyos del Banco Mundial de perdón del GEF entonces este es un ejemplo nada más de cómo realmente muchos sectores ONGs empresa el mismo gobierno local operador de agua lo puede hacer pero requerimos mucho más pero no es suficiente eso es digamos una solución macro ahora por otro lado tendríamos mucho más que ser en captación de agua reusar usar menos y de nuevo si me voy a la casa o sea nada más pensemos cada quien en sus casas no sé algo tan sencillo no sé ahorita que está frito ¿qué haces con el agua? en lo que le abres al agua fría y sale caliente se se tira entonces no tienes alguna práctica ahí de contenedores para reusar en tu misma casa hay tantos puntos que inconscientemente tiramos el agua y imagínate si todo el mundo tuviera esa práctica en casa de reusar nada más ese momento del día a día en asegurar que esa agua no se tire y hay tantas prácticas tocayo que podríamos implementar desde las grandes compañías operadoras de agua y en tu casa y compañías que hay mucho más que hacer ya te tocayo que ahorita me acordé un comentario y es importantísimo saber que la compañía que tiene mejor tecnología de conducción de agua y filtración uso fosa todo ese tipo se llama Wabi esta compañía fue comprada por Antonio del Valle que es un mexicano o sea la compañía más importante con la tecnología más grande en manejo de agua está en manos de un mexicano estemos nada más conscientes de eso y apliquemos eso en nuestro país gracias sin duda y algo muy importante para dejar con un mensaje positivo muchas veces estamos buscando ir a los foros para encontrar mejores prácticas cuando muchas mejores prácticas están en México si hay muchos casos de orgullo y de nuevo creo que tu ejemplo se debe dar a conocer mucho más para que más compañías se sumen pues excelente mensaje Francisco muchas gracias te iba a pedir un mensaje final no sé si lo quieras dar o ya con esto damos por terminado la reunión no mi único mensaje es agradecerles por el espacio gracias por las preguntas la verdad que me voy muy contento mi siguiente junta ahorita unos minutos y la buena energía y de nuevo los invito a que cada quien en su sector en su casa donde estén seamos mucho más sostenibles y de nuevo gracias gracias a ti Francisco y para que te vayas con mejor vibra te vamos a despedir como acostumbramos despedir a nuestros ponentes con un fuerte abrazo y pedirle a todos nuestras las personas que están con nosotros que pueden abrir sus micrófonos y darle un aplauso a nuestro ponente como se merece para que nos vayan muy felices muchas gracias 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 muchas gracias gracias pues un fuerte abrazo y ahora sí que me voy con muy buena energía para la siguiente reunión te va muy bien gracias éxito mucho éxito gracias a todos gracias saludos gracias a todos por acompañarnos nos vemos el próximo jueves en una conferencia que va a estar muy interesante sobre los secretos ocultos de la política mexicana les un patrísimo muchas gracias por invitarnos al contrario gracias va a estar muy interesante y los esperamos a todos gracias saludos denis gracias gracias saludos 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 saludos